y los desparramemos en un metro cuadrado. Esto además de generar desbordamiento de los ríos. Muchas gracias, así es compañeros. Escuchamos a continuación las palabras de las autoridades del Comité Permanente de Contingencia de Escopeco cuando se eleva a alerta roja a 10 departamentos del país. ...que se emitan desde la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales de los cuerpos de primera respuesta. Seguir las instrucciones, no esperar a última hora para poder evacuar, para poder albergar. Estamos listos a lo largo y ancho del territorio nacional. La población no está sola. Tenemos un gobierno comprometido, un gobierno responsable de nuestra presidenta Iris Yomara Castro Sarmiento y vale el compromiso y el liderazgo de nuestro ministro Pablo Ramón Soto Bonilla. 16 oficinas interregionales y departamentales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales. 12 bodegas con preposicionamiento, con artículos alimentarios y no alimentarios para poder atender de manera oportuna, eficaz y expedita a toda la población que pudiera haberse afectado a lo largo y ancho del territorio nacional. Son esfuerzos de manera conjunta. Recuerden que en situaciones de emergencia o desastre, no solamente es Escopeco el que se activa, es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Todas las instrucciones que conforman el sistema, instituciones públicas, privadas y ONG, estamos listas y lógicamente con todos los esfuerzos que están generando desde la Presidencia de la República, liderada por nuestra Presidenta Irizio Mara Castro Sarmiento. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en la conferencia de prensa. Entre los departamentos que se han mencionado, que ahora pasan alerta roja, compañeros, se encuentra Lempira, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Cortés, Choluteca, El Paraíso. Escuchamos nuevamente la lista. Escuchamos a continuación a la comunicadora de Copán. El departamento de Lempira, Santa Bárbara, el departamento de Copán, Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Cortés, Choluteca, Valle y El Paraíso. Nuevamente les doy a conocer que hoy, después de una reunión con el Comité de Alerta, día domingo 9 de octubre, han quedado ya los 10 departamentos en alerta roja, como Ser Lempira, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Cortés, Choluteca,